Tras las catas de los jueces y la entrega de premios, los cinchos salen a la calle. En la carpa tierra de sabor, José Antonio y Santiago prueban algunos de los quesos ganadores. José Antonio, ¿qué le parece esto de dar a conocer un poco la cultura del queso a través de que la gente lo pruebe? Bien, me parece muy interesante, sobre todo en Castilla y León, donde se producen quesos tan ricos. Hemos tenido oportunidad de probar unos que son de oveja, yo creo. Difíciles de distinguir entre los tres, pero interesante que nos pongan en situación de vamos a ver cuál es el que más te gusta. Está bien, eso sí. Bueno, favorecer un poco y dar a conocer el queso, un producto que es importante en Castilla y León, hay muchas industrias que dependen. Sí, yo no estoy dentro de la industria quesera, pero sí que claro, como castellano y palentino, pues sé que hay muchos quesos y bien buenos, de verdad. Y bueno, se han hecho aquí los premios cincho internacionales, que bueno, eso atrae también gente de fuera, es interesante. Santiago, ¿en qué consiste lo que le han propuesto? En probar el queso para ver cuál es mejor de las tres marcas que tienen ahí. ¿Qué le ha parecido? A ver, cuéntame. Bueno, esto es un poco dar a conocer el queso, ¿no? Exacto, para eso. ¿Qué opinas sobre este producto? Pues que es muy bueno, que es bueno para la salud y para todo el queso. Bueno comerlo, sí, sí. Pues para que la gente pruebe y compre el gusto de cada uno que tenga el queso. Como ellos, muchos otros castellanos y leoneses a título particular han participado en esta encuesta de preferencias. Se determinan los gustos y se fomenta la cultura del queso. Bueno Carmen, ¿qué es lo que estáis haciendo? Pues mira, estamos haciendo una cata de preferencia. Es dentro de los estudios que se hacen de consumidores, se trata de ver qué tipo de queso prefiere el consumidor. Entonces aprovechando este evento y que iba a haber mucha gente, muchos valentinos y mucha gente de paso, pues nos parecía interesante poner tres quesos diferentes y ver qué es lo que les gusta a la gente. Entonces lo que se hace es una encuesta muy sencilla que pone una serie de datos, bueno no son personales, es de edad, sexo y tal, dónde consumen queso, cuántos días a la semana consumen queso, dónde lo compran y luego simplemente prueban tres tipos de queso y marcan cuál es el que más les gusta. Y con eso nosotros nos dan una información para saber qué preferencia hay sobre tres grupos grandes de queso, lo que prefiere el consumidor. Aparte de ese estudio, para vosotros también se fomenta un poco la cultura del queso, que la gente lo pruebe. Por supuesto, por supuesto, porque luego cuando acaba la encuesta nos preguntan, ¿y estos qué quesos son? Pues ya decimos, pues mira, este queso es de esta especie, este de otra, tal, entonces bueno, pues la gente también conoce un poco porque realmente falta, como en otras muchas cosas, falta un poco de cultura del queso, de saber apreciar y valorar lo que nosotros tenemos, ¿no? O sea, se conoce mucho a lo mejor del aceite de oliva, que la gente ya diferencia, virgen, tal, pero en el tema del queso no hay tanta cultura y la gente no sabe diferenciar bien a lo mejor un queso de vaca, de cabra, de oveja, entonces bueno, con esto lo que intentamos es ver lo que el consumidor prefiere y también enseñarles un poquito. Prueban y consumen. La zona de Catas está rodeada por puestos de venta. Ellos, responsables de finca Pago Vivales de Zamora, se llevaron dos premios, un cincho de oro y otro de plata. Queso al semicurado tierno, nos han dado el premio por ser uno de los más tiernos que han salido al mercado en leche cruda y ha llevado el premio de oro y el otro es un gran reserva que tiene nueve meses de curación y es, vamos, con un paladar exquisito y fuerte, hombre, bueno, es por la cosa de darlo a conocer y de que se ve que hay un buen queso en el mercado. Ayuda toda es buena, lo que pasa es que bueno, oye, es lo que es y hay muchos quesos, no solo estos. Estos son uno de los que se venden bien debido a la textura y al paladar que tiene y a que se ve que es bueno. Valle de San Juan fue la única quesería artesanal palentina premiada con un cincho de plata. Daniel, yo no sé hasta qué punto puede ayudar que a uno le reconozcan un queso con un premio de este peso. Sí, pues la verdad es que la gente nos conoce en Palencia y además de que ahora somos interprovedores de Mercadona y este premio que es un cincho plata, pues oye, la verdad es que muy contentos. Hombre, cada vez mejor, tenemos buena materia prima, tenemos buenos pastos, buenos ganados y luego buenas fábricas y un buen hacer de queso, una buena receta como es la nuestra de Valle de San Juan y luego pues todo lleva a un buen producto. Bueno, pues hemos tenido un cincho plata en el queso viejo de leche cruda de oveja y bueno, es que es un queso de pasta prensada, ya de una curación de nueve meses, diez meses. Es de color marfil, un sabor agradable, te deja un gusto muy bueno. Lo mejor es probarlo. Como ellos, otros 24 quesos de la región se llevaron el gato al agua, un reconocimiento que esperan redunde en sus negocios. Gracias. 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 Gracias.